Con la firme convicción de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos zaragocenses, el pasado fin de semana el presidente municipal José Tobías Ramiro Aquet llevó a cabo la inauguración de la ampliación de la red de energía eléctrica en la colonia Morelos. Habitantes de la comunidad externaron su agradecimiento al Edil por tomar en cuenta esta obra que era de gran necesidad durante muchos años. A todos los avecinados que salieron beneficiados, muchas gracias por estar aquí, a los personales que lo acompañan, señor presidente, bienvenidos. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido en esta comunidad. Les da las gracias por parte de los avecinados y de parte de toda la comunidad. Al Comité de Obras de la Ampliación de Luz, aquí presenta Don Tomás con su comité. También por ahí tenemos al Comité del Pozo. En su mensaje, el municipio resaltó sentirse contento por lograr una obra más en beneficio de las familias zaragocenses y del bachillerato general José María Morelos y Pavón, y al mismo tiempo servirá para el funcionamiento del Pozo Profundo. La función de la red de energía eléctrica para el sistema de bombeo de la localidad de Morelos, aquí en el municipio de Zaragoza. El tema de la luz, un tema que en estos tres primeros años, con las reglas de superación, que ya no son hoy tan fáciles, nos costó, ¿verdad?, a ustedes les costó hasta las cometidas, ¿verdad?, de llevar a cabo el oficio. Se hubo un tiempo, un tiempo considerable, y de ahí que se retrasó también la inauguración de venir a ignorar esta obra, pero también contento de las familias que se benefician. Como lo mencionamos, era una ampliación que también traía la solicitud, pero se beneficia porque también queda el pozo. Agradecerle nuevamente al señor Juan, Juan Galicia, por la disponibilidad. Señor Juan, muchas gracias por la disponibilidad del lote, de haber dado para el pozo, el pozo de agua. De agua, quiero mencionarles, a través de la síndico, el tema de que la licenciada, esperábamos también la escritura. Ya está la escritura, ya quedó, la escritura ya está regularizada. Son ocho postes, ocho postes los que se colocaron, dos transformadores de baja y media tensión, ¿verdad?, y cable ASCR, son 573 metros de cable, 573 metros lineales de cable. Estuvo a cargo de la constructora Incoel, a cargo del ingeniero Ezequiel Mirón Lara. Muchas gracias, ingeniero, la persona también responsable, preocupado, de dar una solución, de que ustedes llegara a la luz a sus hogares, los vecinos, de que se benefician en esta parte. En la colonia Morelos, pues una obra, una obra más. Morelos fue de las comunidades que más se beneficiaron en el periodo anterior, y hoy que nos dan la confianza. Venimos a inaugurar una ampliación de red eléctrica, aquí en el lugar del bachiller, el área del bachillerato general, pozo de agua. Son ocho postes, ocho postes en este lugar, dos transformadores, y desde luego el cable que se requiere, y se benefician varias familias. Aquí en esta parte, alrededor de 50 familias, se lotificó, se fraccionó esta parte. Entonces, ¿qué requerían? Pues lo básico, que es la luz. Vamos a ver lo del agua, también si tienen agua, pero les cuesta que suba el agua, porque hay una zanja en la parte, aquí a mi izquierda. Entonces, también vamos a ver esa parte. Pero cumplimos, cumplimos una petición que venían gestionando familias que ya tienen años viviendo en esta zona, y se cumple para que tengan luz. Así está aquí el bachillerato general. Pocos alumnos, pero va a crecer, este bachillerato va a crecer, va creciendo, con las comunidades también vecinas, y estaremos platicando con el director. Eso es para apoyarles de lo que se requiere, porque hoy en día, el nuevo contrato se requiere la UBI, entonces es un gasto. Vamos a estarnos coordinando también con el director, y cuente ya la escuela con luz. Para Entérate Noticias, Cocán Arroyo. ¡Gracias!